Bendito amor Como en la muerte es el amor Yo te amo Mi Jesús Yo te adoro Mi Jesús Yo te amo Mi Jesús Yo te adoro Mi Jesús Aleluya Enamorado estoy de ti Enamorado de tu amor Enamorado estoy de ti Enamorado de ti Jesús Aleluya Enamorado estoy de ti Enamorado de tu amor Enamorado estoy de ti Enamorado de ti Jesús Vivir sin ti ya no puedo Sin ti ya nada, nada soy Vivir sin ti ya no puedo Sin ti ya nada, nada soy Gozo, 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 siento en mi ser, porque Jesucristo es mi amor Dando salto, dando vueltas, cantando, remoliniándome gozo yo Gozo, 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 siento en mi ser, porque Jesucristo es mi amor Dando salto, dando vueltas, cantando, remoliniándome gozo yo Gozo, 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 es lo que yo siento Gozo, 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 es lo que yo siento Porque Jesucristo es amor, 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 amor Enamorado estoy de ti, enamorado de tu amor Enamorado estoy de ti, enamorado de ti, Jesucristo Enamorado estoy de ti, enamorado de tu amor Enamorado estoy de ti, enamorado de ti, Jesucristo Y sin ti ya no puedo, sin ti ya nada, nada soy Y sin ti ya no puedo, sin ti ya nada, nada soy Gozo, 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 siento en mi ser, porque Jesucristo es mi amor Dando salto, dando vueltas, cantando, remoliniándome gozo yo Aleluya Gozo, 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 siento en mi ser, porque Jesucristo es mi amor Dando salto, dando vueltas, cantando, remoliniándome gozo yo Aleluya Bendito, 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 bendito en mi ser, en su santo nombre Gozo, 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 es lo que yo siento Gozo, 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 es lo que yo siento Porque Jesucristo es amor, 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 amor Gozo, gozo, gozo siento en mi ser Porque Jesucristo es mi amor Dando salto, dando vueltas, cantando Remoliniándome, gozo, yo Gozo, gozo, gozo siento en mi ser Porque Jesucristo es mi amor Dando salto, dando vueltas, cantando Remoliniándome, gozo, yo Vamos hermano Breite Y el ministerio, poder, unción Como lo dicen Yo te amo Y Jesús Yo te adoro Y Jesús Yo te amo Mi Jesús Yo te amo Mi Jesús Mi Jesús Mi Jesús Aleluya Aleluya Yo te amo